La cultura comercial de los paisas está definitivamente ligada al crédito. Según Fenalco, las tres cuartas partes de las compras de los antioqueños son diferidas a cuotas. Un experto internacional que nos visita en Medellín nos cuenta que la mayor ventaja es la buena cultura del pago. El 75% de las compras que hacen los antioqueños son a crédito y según Fenalco, el 65% de las ventas del comercio en general se realiza por el mecanismo de pagar a plazos. Este comportamiento, según un experto internacional traído a Medellín por la Federación de Comerciantes, es muy positivo para el sector. Eso es extraordinario, porque eso obviamente impacta en el crecimiento de todo el sector, del aparato productivo nacional y es una manera de seguir fidelizando a los usuarios a la banca. El problema, según Rosas, se presenta en la evaluación de la capacidad de crédito de los clientes. El 80% de un problema en cobranza yace en el otorgamiento de un mal crédito. Cuando otorgamos un mal crédito, obviamente vamos a estar a las puertas de un problema de cobranza. En medio de un panorama con mucha oferta de crédito y muchos clientes dispuestos a endeudarse, el otro problema que surge, según Rosas, es la cobranza. Llamadas a horas inadecuadas y expresiones intimidatorias hacen parte de la que denomina informalidad en el sector encargado de llamar a cobrar. Eso es consecuencia de la mala formación y preparación, porque si nosotros deseamos aspirar a ser cobradores de éxito, tenemos también que respetar los espacios del consumidor, los espacios del cliente, porque el cliente también tiene derechos, el cual debemos respetar. Fenalco y El Sena realizan en la ciudad la tercera versión del simposio regional de crédito y cobranza. El objetivo es promover procesos en los que puedan ganar el que fía y el que en este confía.